Presento al siguiente participante, él es Alberto, quien tiene muchas vivencias internacionales por mostrarnos. Hola, soy Alberto Monge del Perú, tengo 76 años y vengo de Arequipa. Tengo ya 30 años cantando. Yo pertenecía a una disquera y con ellos logré alcanzar éxito en lugares como Guayaquil, Ecuador, en La Paz, Bolivia, en Chile y en mi tierra, el Perú. Inicié cantando nuestro rico folclor a la edad de 10 años, del cual me pusieron por nombre el Ruiseñor de Arequipa. Salí al extranjero y adquirí mucha experiencia de poder cantar junto a otros artistas que también hacen de la música peruana en el Ecuador, en Bolivia, en Chile mismo. Me gustan mucho, mucho la música peruana. Las señoras me daban su bendición. Me decían, Don Alberto, Dios bendiga su voz. Y los varones me decían, Alberto, has llegado a tocar las cuerdas de mi corazón. Yo hasta el día de hoy sigo cantando y no dejaré de cantar hasta dejar de respirar. Doy gracias a Dios el talento que me ha dado de poder cantar. Es importante porque sé que la vida, la música es vida, es terapia, es saludable. Esta noche vengo a la voz, señor, porque tengo el ánimo de muchas personas que me han enviado y de mostrar mi talento, que espero que guste de lo que yo voy a cantar e interpretar con mucha fuerza, con mucho corazón y le voy a poner alma, corazón y vida para poder llegar, si Dios los permite, a estar entre los grandes de esta gran final que se va a dar. Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi pobre pena Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso De tragedia y de dolor Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso De tragedia y de dolor Reír, reír Es mi destino Canto tal vez Por no llorar Quiero río Quiero río Cual un payaso Que trata de fingir El sufrimiento cruel Quiero río Cual un payaso Que trata de fingir El sufrimiento cruel Pues vamos, hijo, nuestra música peruana Reír 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 Es mi destino Canto tal vez Por no llorar Reír, reír Yo río Cual un payaso Que trata de fingir El sufrimiento cruel El sufrimiento cruel Gracias, muchas gracias Tan lindo a él Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Alberto Monge del Perú Alberto Monge del Perú Nombre artístico ¿Qué edad tienes? 76 años 7, 6, 7, 6 Esta generación está Pero maravillosa 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 Generación potente ¿De dónde nos visitas? De Arequipa ¡Arequipa! Mi misti Mi volcán hermoso Un beso para Arequipa Arequipa Aquí tienes tu cantante Estamos muy contentos De que ustedes puedan venir Estar en ese escenario Estar con esta orquesta Excelente Que se sientan felices Realizados Y que se lleven el corazón Hinchado de muchas De muchas, de muchas Esperanzas y de buenos momentos Por mi parte Mis bendiciones contigo Deseo lo mejor para ti Y espero que regreses pronto Muchas gracias Muchas gracias Muy amables Muy gentiles Gracias De verdad caballero Ha sido un placer conocerlo Que esté en ese escenario Ya lo hace un ganador El público en su casa Nosotros aquí Lo hemos aplaudido Lo hemos visto Se lleva esta grandiosa experiencia Y por favor Gracias Si este programa continúa Yo confío en Dios Que así sea Regrese Porque esa oportunidad Está ahí para usted Gracias Por habernos acompañado Gracias Un placer Gracias Para mí Es un placer Más bien estar Delante de unas grandes figuras A nivel nacional Muy reconocidas A nivel del mundo también Y gracias por esta oportunidad A la voz senior Por haberme permitido Entregar este tema Con todo amor Y con todo cariño Para todo el Perú y el mundo Muchas gracias Gracias Cuídate mucho Gracias Cuídate mucho Muchas gracias Y que viva Arequipa Me he sentido bastante contento Alegre de esta participación Y agradezco a la voz senior Por dar esta oportunidad A las personas que tenemos Este talento de cantar Bueno de haber una siguiente temporada Yo regresaría Alegre de esta participación Alegre de esta participación